A ver chavales, llevo dos meses con el aparato este, Hullman, 8.5, motores de gasolina, 8.5 litros, diésel, 6.0 litros Yo no sé qué le ha pasado, que se me ha descargado solo, lo pongo a cargar con su cargador original de Hullman Se pone al 0% parpadeando y esto no me carga tú, van a mierda el aparato